¿Quién está? ¿Quién está? ¡Manuel! 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 ¡Grábenlos! ¡Manuel! 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 ¡Métete! ¡Perra madre! ¡Métete! ¡Manuel! ¡Ya! ¡Métanse, Manuel! ¡Ya entiende! ¿A quién le tiraron? ¡No! ¿A quién le tiraron? ¡Manuel! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Mételes son los que le están respondiendo de la Suburban! ¡Bueno! Son los que le están respondiendo de la Suburban. ¡Así llegaron anoche también a Rosario, Métidos infelices! ¿Y el Chato? ¿Cuándo se fue? ¡Camino para allá! ¡Aquí por Aurelio! ¡Yo quiero quitarme camioneta de ahí! ¡Ya, si, ya! ¿Ya se fue la? ¡Tú! Yo agarré el otro, que estaba un balón.